Una toma clandestina en un duplo de petróleos mexicanos se incendió y calcinó un vehículo aparentemente utilizado por los delincuentes, así lo refirieron contactos policiales. El asunto desató una fuerte movilización de las corporaciones de auxilio y de la policía. El acontecimiento fue durante la mañana de este jueves a espaldas del panteón de la localidad de Cuto del Porvenir, perteneciente a este municipio de Tarímbaro. Hasta ahí acudieron los bomberos de protección civil municipal y los tragafuegos de distintas partes de la región. En tanto, los oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública daban vigilancia perimetral. Fuentes del gobierno relataron que al número de emergencias 911 llegó el reporte del incendio de un ducto de Pemex a consecuencia de una toma ilegal. A raíz de ello se desencadenó el operativo referido. El ejército mexicano apoyó en todo momento y el asunto quedó en manos de las autoridades federales. El personal de seguridad física de la paraestatal también arribó al lugar, así como los trabajadores de ductos que se encargarían de reparar el daño a la red de combustible. Es importante mencionar que con base a la cobertura periodística y a los datos brindados por la policía, se sabe que es por lo menos la cuarta ocasión en la que en ese sitio es hallada una toma clandestina. De ninguno de los asuntos hay detenidos.